El INVIO es una institución privada, sin fines de lucro, fundada en 1989 con la misión de promover una mayor conciencia sobre el valor de la biodiversidad y así lograr su conservación y mejorar la calidad de vida del ser humano. INVIO trabaja en la generación de conocimientos sobre la diversidad biológica del país. También busca y promueve formas de uso inteligente, sostenible, de dicha biodiversidad que contribuyan al desarrollo social y económico. Su labor responde a la trilogía de salvar, conocer y utilizar los tres pilares de la Estrategia Nacional de Conservación para el Desarrollo Sostenible. Este instituto costarricense se ha convertido en un líder en la conservación de la biodiversidad a nivel nacional e internacional. El INVIO lleva a cabo diversas actividades con el fin de obtener información sobre la diversidad biológica, de procesarla y colocarla en diversos formatos para satisfacer las necesidades de los usuarios. El quehacer del INVIO va de la naturaleza a la sociedad. Entre los procesos que el INVIO realiza se encuentra el inventario de la biodiversidad. Este consiste en la identificación de las especies que habitan en el país, información sobre su historia natural, así como los ecosistemas que las albergan. Con esta información es factible evaluar o monitorear en el tiempo, el estado y condiciones de especies y ecosistemas, particularmente de frente a las presiones del cambio global que nos afecta. El INVIO cuenta en la actualidad en sus colecciones con más de 3 millones y medio de especímenes. El manejo de la enorme cantidad de datos que genera el inventario de biodiversidad requiere del desarrollo de metodologías complejas de la informática para su análisis y procesamiento. El INVIO ha logrado desarrollar con gran éxito diversas aplicaciones y en la actualidad su base de datos, ATA, es consultada a diario de forma gratuita a través de Internet por miles de personas. Una de las formas de uso del conocimiento de la biodiversidad que genera el INVIO se da mediante la bioprospección. La bioprospección es la búsqueda de novedosos compuestos químicos, productos naturales, genes, micro y macroorganismos de utilidad para la industria farmacéutica, agrícola y biotecnológica. En esencia, se buscan en la naturaleza soluciones a problemas prácticos que enfrentan la salud, la agricultura, la alimentación y otras actividades industriales. El conocimiento que INVIO genera integralmente le permite cumplir una función educativa. A través de su quehacer, busca que el ciudadano aprenda y entienda el significado de la diversidad de la vida en la tierra. A esto, INVIO lo ha denominado bioalfabetización y se procura que se dé en la población a través de la educación, tanto informal como formal. La información generada por INVIO también se emplea para apoyar la gestión de la biodiversidad, tanto en parques y áreas silvestres protegidas, de propiedad estatal, como en el resto del territorio, en áreas boscosas, agrícolas o urbanas de propiedad privada. Asimismo, el conocimiento de la biodiversidad y la experiencia sobre su gestión, acumulados a través de los años, le permiten al INVIO realizar aportes importantes en materia de formulación de políticas de conservación de la biodiversidad. La institución colabora con entidades estatales y la asamblea legislativa, brindando aportes de conocimiento o emitiendo opiniones en materia de legislación ambiental y sobre biodiversidad en particular que se le solicitan. La institución también ofrece asistencia técnica o asesoría para el desarrollo de proyectos en los que el conocimiento o manejo del tema ambiental biodiversidad es visto como esencial. Igualmente, el INVIO transfiere conocimiento e información sobre biodiversidad a usuarios que la requieran y da su aporte en el desarrollo de la capacidad humana para el conocimiento, gestión y utilización sostenibles de la biodiversidad. Fue en 1989 cuando un grupo de costavicenses tomamos la decisión de crear el Instituto Nacional de Biodiversidad. En realidad, la idea surgió de un proceso de análisis que condujimos en la Oficina de Biodiversidad del recién creado Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, allá por 1986-1989. Los logros del INVIO han sido objeto de reconocimiento mundial. A escasos tres años de su fundación, INVIO compartió con el Servicio de Parques Nacionales el Premio San Francisco de Asís Cántico a Todas las Criaturas. En 1995 recibió el Premio Príncipe de Asturias en Ciencia y Tecnología. Desde entonces, la labor institucional es ampliamente conocida y reconocida, tanto nacional como internacionalmente. El INVIO se ha consolidado en una institución única en su género en el mundo, tal y como lo dijo en 1995 el Príncipe de Asturias, siendo un magnífico ejemplo del uso de la ciencia para el bien de la humanidad. El norte de la institución quedó muy bien señalado en su misión. Promover una mayor conciencia del valor de la biodiversidad como medio para lograr su conservación y mejorar la calidad de vida del ser humano. En nuestra visión de su papel en el más corto plazo, el INVIO buscará convertir a la naturaleza en un eje central de la cultura, del proceso educativo y de las fortalezas competitivas del país. Constituirá un núcleo de desarrollo científico que guiará el uso del capital natural de Costa Rica y será la institución más reconocida de Latinoamérica en su campo. Constituirá un núcleo de desarrollo científico que guiará el uso científico que guiará el uso científico que guiará el uso científico. Constituirá un núcleo de desarrollo científico que guiará el uso científico que guiará el uso científico.